Muy buenas y buenas noches chicos, hoy en este nuevo día Muy buenas chicos, hoy estamos aquí a lo que viene siendo un nuevo videito Y efectivamente, estamos aquí de vuelta, continuando con la increíble impresionante aventura La cual dejamos en el capítulo anterior, ok? Para el que no se va, pues ahora vamos a proceder a interrogar a este señor de forma bastante amigable Y también pues en el capítulo anterior lo que sucedió fue lo siguiente Rescatamos a nuestra señorita que está en la parte de arriba, la princesa hermosa esa que está por ahí Después de haber perdido a sus padres, cierto? Nos trajo aquí con sus abuelos y pareciera ser que aquí vamos a poder pues interrogar de forma amigable A nuestro señor del pintor alemán, ok? Así que eso es más que nada todo, ok? Sin nada más que decir Vamos a continuar, ahí también encontramos una estatuilla que me suma a 120 puntos, ok? De vida, que a ver, igual encuentro que está bastante genial Ya que así ya no nos van a matar tan 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 rápido como ellos esperarían, ok? Bien, ahora sí, sin nada más que decir, hay también decirles como, entre paréntesis, ok? Que me di cuenta, o me percaté, mejor dicho, después de tres capítulos efectivamente Que la voz de los diálogos se escucha bastante bajo, así que en este capítulo le subí Y espero que se escuche un poquito más fuerte, ok? Bien, ahora sí, sin nada más que decir, por aquí ya agarramos lo que viene siendo el mantel Bueno, la cubierta para que no nos salpique demasiado, no sé, sustancia roja, ok? ¿Cómo? A ver, estimado ¿Cómo? ¿Cómo me diiste? Inmencia tiene dientes de oro Mira, escúchame Solamente por decirte eso Digamos que me voy a... A desquitar contigo, ok? ¿What? Hermano, ¿se liberó? ¿Qué onda? Loco De verdad, por favor, toma Mira, le pegamos Ok, perfecto Bien Espectacular Loco, ¿cómo se liberó? De verdad Ven a decir, luego, te dio mucha cuchilla Efectivamente Hermano No sabía, literal, que... Ya le podía empezar a pegar Ok Mira Supuestamente Dios, pero se escucha bastante bajo, ok? Bien Bueno, le había subido lo que viene siendo el volumen a los diálogos Pero nada que hacerle Ojo Uy Espérame, calmado Compañero Espérame, calmado No lo puedo... No lo puedo ver Ok, nada Iba a ver el tema del diálogo Porque realmente se escucha demasiado bajo Uy Uy, uy 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 No, no Hay que reconocerlo Él Se lo buscó, loco Ojo Uy Uy Digo, vayamos a Berlín O sea Vamos a ir todos juntos Ok Ten piedad de nosotros, señor Nos han vendurado Corazos Tenerosos Otorganos Tienes Firmes Y aciendos Y aciendos Sálvanos De la tormenta Uy Nos damos la manito Ok Y nos dirigimos a la capital de Alemania Nos dirigimos a Berlín Ok Vamos a visitar al señor pintor alemán Vamos a ver que nos cuenta Dios Ojo No Hermano No Abuelito ¿Por qué hizo eso? No ¿Por qué yo? Ok A ver Abuelito Escúcheme Vaya a ser rápido Nos descubrieron Lamentablemente Usted mata Nazis Dame esto Yo quedo con coche Nada de salir Ojo Los otros Le esperamos Aquí Mate A todos Bueno A ver Si el jefe me lo dice Yo no tengo problema Despeja la sección este Ok Chivo Hermano Mira Tenemos que llegar rápidamente A lo que viene ¿Se puede acceder por acá o no? No, no se puede ¿Qué, qué, qué? ¿Pero por dónde vienen? Hermano Calmao, calmao A ver Abuelo de Ania ¿Cómo? Hasta lo que quedo un modelo Señal detectada Uh Ojo Se viene misión sigilo Tengo un cuchillo Efectivamente Tengo un cuchillito Bien Misión sigilo Ok Porque tampoco Quiero Efectivamente Que Maten Que duerman Mejor dicho Mi futura familia Ok Tampoco sería la idea Bien Bueno Nos acercamos a la primera señal 15 metros 17 metros Aunque ahora no estamos alejando Lamentablemente Ok Tiene que estar en la parte superior Probablemente Ok Así que no me tengo que estar aquí por aquí Hola buenas tardes Bien Imagino Mira Por pura lógica Imagino que en la parte superior del todo Estará el señor A ver Vamos a revisar Si es que está por aquí Claramente Porque si no Bueno ¿Qué se le va a hacer? Ok Ah no está en la parte de abajo Y no puedo pasar por esta parte de aquí No Ok Está en la parte de abajo entonces Bien Por ahí estoy viendo una herramienta Dios Es que Tipo Hermano Tenemos todo para hacerlo Full Pero full full disparo Pero ahí está Mira Tenemos todo para hacerlo Full disparo Pero lamentablemente No me puedo Arrejar Toma Bien Perfecto Por algún extraño motivo No me logró localizar Así que Perfecto Mira Yo no me quejo Total No pasa nada Bien ¿Tengo silenciador? No tengo silenciador Ok Ahora tengo que ir hacia la otra señal Y matar después a los señores Los cuales están por ahí Dando vueltas probablemente Bien Tú Sabemos que no están en la parte superior Mira Estoy viendo un soldado Por aquí estoy viendo Pareciera ser munición O es vida Es vida Ok Mira La vida me la guardo Bien Porque sabemos que probablemente Si nos llegamos a quedar sin vida Pues aquí básicamente vamos a tener lugar Para poder encontrar coso Bien Perfecto Y por aquí Tenemos que llegar a la señal Ok Pasamos piedra Tranquilos chicos No se preocupen No tengan miedo Yo me encargo Ok Yo me encargo Yo me encargo Si me ve alguien Fua Sascha Ahí Pa Listo Lo matamos Ok Así que no se preocupen Golpeo así Sí Perfecto Cucu No hay nada No Por aquí Y A ver Tenemos que llegar donde está el caballero Ok Esto Pareciera ser que aquí O por esta zona Es que hay mucha equipación Ok Lo cual obviamente me voy a llevar Todo esto me sirve Hay mancuernas Hay pesas Hay de todo prácticamente Perfecto Recogemos todo eso Bien por aquí Habrá algo de interacción importante ¿Cómo? Pero hermano ¿Por qué? Ay Dios Ok No sé cómo me vieron Pero chicos Hay que pasar al plan B ¿Y esto qué pasa? Ok Perfecto Estoy disparado Ok perfecto Me falta el pintor Acá está Bien Ok Muchachos Efectivamente Pasamos al plan B No sé en qué momento me vio O qué me vio exactamente Pero Mira Si nos vamos a los disparos No tengo ningún tipo de problema Bien Cuidado Perfecto Disparamos a la maquinaria Ok Espectacular ¿Por dónde? ¿Por dónde? Loco Impresionante Bien Eliminadísimo Rápido Quiero sacar esta cosa de aquí Bien Perfecto Vamos ¿Dónde están? Dios Hermano Tú no por favor Vete 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 Ok Ok Sí Soy un blanco Completamente fácil aquí Lo reconozco completamente Ok Bien Disparamos por allá Perfecto Y corremos Vamos No 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 Quédate ahí Ok perfecto Bien Me están disparando Dios Me dispararon de todo lado O sea Es impresionante Como pierdo Apenas me descubren Es que igual A ver Es mi culpa Para agarrar una cuestión gigante Que me va súper lento Impresionante Nada que decir Ok muchachos Volvemos a aparecer Y efectivamente El señor de la comunicación Está en la parte superior Ok No sé exactamente Como me vieron En la ocasión anterior Tipo Habrán Seguramente Habrán visto Alguien cadáver O habrán visto algo Lo cual claramente Me tuvo que haber delatado Pero bueno Son detalles Ok Bien Pero el objetivo Como digo Es intentar pasar esto Completamente O bueno Al menos ¿Qué pasó? No pasó nada Ok Tranquilo No pasó nada Bien Como digo La idea sería pasar Todo esto Sin que me detecten ¿Por qué? Porque estamos con Nuestra futura familia Ok Entonces A ver Tipo Estamos hablando Si me descubren ¿Qué va a pasar? Pues nuestra familia Va a estar envuelta En el caos Y obviamente Nosotros no queremos Eso claramente Bien De hecho por aquí Está el señor Al cual vamos a tener Que era rápidamente Que estaba en el puente Bien Ok perfecto Esto por aquí Y zaska Vamos Perfecto Buenísimo Bien Nos ganamos un logro Y además de eso Pues Logramos ya Quitarnos Todas las alarmas ¿Saben lo que significa eso? Efectivamente Ya no van a venir refuerzos Y por lo tanto Vamos a poder eliminar Rápidamente Bueno Tranquilamente Teóricamente A todos los enemigos Que vengan hacia nosotros Ok Bien Por aquí no puedo robar Nada más Mira Tengo esto por aquí Perfecto Sacamos la metraca Ok Y perfecto Ahora sí Si vemos algún señor Pues y hacemos así Toma Perfecto Ok Perfecto Espectacular Ok Por aquí No veo más señores Ahí estoy viendo Alguno que otro Y el vehículo Está todavía en la entrada Ok Perfecto Tú Presionamos Montamos Ok Y a quien fusilamos Entonces a continuación A este señor de aquí Ok Perfecto Dios Pero no le di ni una bala Bien Ahora sí Perfecto Me llevo esto Enviando pelotón de apoyo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que pelotón de apoyo? Loco Hermano ¿Cómo que pelotón de apoyo? Loco Yo me encargué De todos los problemas Tú cállate también Y no lo puedo romper Ok Mira Vienen unidades Y Hermano ¿What? Pero loco Te juro que yo rompí Absolutamente todo Lo prometo Bien Cuida 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 Eh Eh Hay que tener precaución No pueden Dios Hay que proteger a nuestra familia Muchachos Vamos ¿A ti qué te pasa? ¿Capitán? Un capitán o no Dios Calmado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí Mira con armas normales Ahora sí me los cargo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira por aquí ¿Qué pasa? Toma Perfecto Ok Entonces Ahora Ahora sí Una vez Eliminados Dios No Perdón 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 Ok Oye ¿Qué bola esta cosa? ¿Es completamente robótica? Dios Ok Parece que es completamente robótica Bien Ya no están los perritos de antes Dios Ok Vamos a suponer como que lo que pasó anteriormente no pasó Y realmente lo hicimos toda la primera ¡Vamos! Bien Bien Vamos al coche Y hola buenas tardes ¿Cómo está mi estimado? Ok Me agarro No hay problema Y ahora sí Vamos, vamos, vamos ¿Puedo sacar mi arma por casualidad? No, no puedo Ok Bueno ¿Qué se le va a hacer? Y seguimos adelante Ok Ok Oye Oye Tipo Lo tengo que hacer todo yo Esto es impresionante Buena puntería, señora Ojo Dios Ok, perfecto Esto por aquí Dios Puede entrar y encontrarse con disparos por todos lados Bien Esto por aquí, perfecto Dios Nos agachamos Ok Cobertura, cobertura ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Dios! Ok Perfecto Nada, nada No pueden contra mí, locos No pueden, no pueden Ríndanse Ríndanse, mis estimados Aquí gana mayoría Dios Ok Cuidado, cuidado, cuidado No se esperaban que hubiera resistencia Los pide, los pide Y tú también te vas para abajo Ok ¿No se murió? ¿What? Hermano, le disparé caleta Ok Perfecto Nos curamos algo de vida Ok Y efectivamente Nos echamos a literalmente todos Nada, nada Impresionante Nada que decir Hermano, mira Vamos súper ultra y permero Contra espectacularmente Importantemente especial Ok Bien Esto por aquí Esto me imagino que se puede abrir con granadas A ver, vamos a hacer la prueba Solamente para comprobar Ok Y no De hecho son unas granadas relativamente extrañas Hmm Bueno Bien Lo que sí No sé Estamos en la prisión Puede ser No sé O estamos simplemente en el paso fronterizo Pareciera Mira Vamos a suponer que es la segunda Ok Bien Entonces tenemos que subir a la parte superior Aquí está la indicación Ok, perfecto Vamos a subir rápidamente Que de hecho hay que juntar los cables Ok, perfecto Esto por aquí Y espectacular Bien Mira chicos Poco se habla De nuestro desempeño Combatiendo contra los señores alemanes Dios Impresionante Eh, capitán bluecito Aquí presente Vamos Bien Tú Eso no lo voy a ver por si acaso Por cosas de la vida ¿Y qué tanto falta para subir a la parte superior? Me imagino que tiene que ser esta parte de aquí Es que tipo Es como lo que más sentido se me hace Por decirlo así Ok Bien Pues hay una puerta ¿No me puedo tirar? Pareciera ser que no Ok Bien Y ahora sí Ábranme la puerta Vamos Ábranme Ay Dios No quería tirar el cuchillo Bueno, no pasa nada Bien Lo recogemos rápidamente Tipo Dije Lo recogemos Dios Ok Bien Y ojo Hola buenas tardes Aquí esta tiene Es la típica La clásica zona de disparos Pero completamente Dios Y mejor de salud Perfecto Me lo llevo Y tenemos 130 de vida Bien Cuidado Cuidado Ojo ¿Qué está pasando? Hola ¿Algún tanque? ¿Algo? Estoy escuchando muchos sonidos Estoy escuchando muchos sonidos Corremos 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 No quiero quedarme a averiguarlo Ok Perfecto Disparamos esta cosa rápidamente Bien Lo eliminamos No relativamente rápido Pero digamos que ya Por lo menos ya no se mueve Ok Bien Rápido ¿Por aquí puede ser? ¿Se puede bajar por aquí o no? Sí Se podía Ok O no se puede Sí se puede Ok Perfecto Nada ¿Se dan cuenta cómo ahorramos tiempo Bajando por lugares Completamente secretos? Perfecto Bien Esto por aquí Esto por O sea Tú Tengo que hacer que se queden aquí Sin Ahí sí ¿O no vas? Perfecto Espectacular Bien, 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 bien Cucu Hola, buenas tardes ¿Cómo están mis estimados? Impresionante Tanto tiempo en guerra Y bueno Tanto tiempo sin guerra Y aún así no pueden terminar correctamente Sus instalaciones ¿Se dan cuenta? Tipo Nada Si no ¿Escuché algo? Ahí que es la parte de abajo Pareciera Ok, bueno Presionamos el ascensor Y bajamos Ubra Tú Tú Si había una escalera ¿Por qué no bajé por la escalera? ¡Loco! ¡No! Este es punto muerto Lideral O sea, estoy muertísimo Ok, cuidado, cuidado Tú ¿Muerto? No Estoy muertísimo, loco Dios Me escapo por aquí Ok Vamos Hermano Hermano De verdad Tipo Dios, Dios Es que Estaba muertísimo Tipo Si hay una escalera ¿Por qué me manda hacia el ascensor? Impresionante Ok, muchachos Ya estamos aquí de vuelta Y como van a observar Pues estamos relativamente en la misma parte que antes El tema Mira, por aquí había un cosito O sea Me habíamos saltado claramente Sí Cosas Con anterioridad De hecho, mira Se puede acceder por aquí O sea El camino que tomé En otras palabras Era por decirlo así Como el camino más rápido Aunque igual podemos bajar Creo No sé Ah, no Sí Si o si había que decir por el otro camino Ok, bueno La cosa está en que Bueno, me fijé Y obtuve lo que viene siendo un silenciador ¿Se acuerdan que habíamos tenido un silenciador? Bueno, pues Si hago esto de aquí Como podemos observar Efectivamente Coloco el silenciador Que no está para nada Dios, para nada mal Ok Así, por lo menos ahora Tenemos una pisola relativamente silenciada Aunque trabaja en ráfagas No sé qué tan silenciada va a ser Pero Mira Me imagino que si los señores alemanes Tienen tecnología Tan, tan, tan Demasiada avanzada Ok Pues Van a tener Una buena equipación Relativamente Bien Bueno, por aquí entonces podemos bajar Que la verdad No lo quiero Para nada O sea ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Eh ¿Cómo que quieto? Loco Hermanos A ver, si me dicen quieto Y me empiezan a disparar ¿Creen que les voy a hacer caso? ¿Realmente creen eso? Tipo Están medio loquillos Si yo digo Bien, ¿dónde están? A ver, mira Ahí hay uno Por ejemplo Esto por aquí Perfecto Murti Salí disparado O sea, fue brutal Bien Tú también por aquí Calmado Bien, perfecto Eliminado No, no he eliminado Ok, calmado Recargamos ¿Y qué pasa? Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué, qué, qué? Miedo Miedo, 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 miedo Dicen por ahí Miedo, miedo Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Y por aquí Y por aquí seguimos disparando Bien Tú Bajar por el ascensor Fue una extremadamente mala idea Tipo Es que de verdad O sea A mí me indicaba Que tenía que bajar por el ascensor ¿Qué fue lo que hice? Bajé por el ascensor Literal O sea Y fue lo peor O sea, no tuve que haberlo hecho Pareciera Bien Bueno Bajado por aquí Ok Buenas tardes ¿Cómo está mi estimado? Dios Ok Si vos en modo sigilo Bueno Vamos a seguir la lógica Vamos a utilizar el silenciador Y vamos a continuar A ver quién nos encontramos Por aquí tenemos munición Ok Perfecto Entonces Hay que abrir Como dice En La puerta ¿Dónde se abre? No sé Solamente sé que tengo que matar mucho Señor Alemán Bien Esto por aquí Perfecto Eliminadísimo Rápidamente ¿Cómo? Ojo Viene alguien por aquí Mira Era por atrás Por atrás Loco De verdad Impresionante Tú ¿Qué pasó? Cucú Cucú Dios Oye Me encantó el silenciador Tipo No pensé que iba a actuar tan bien Bien Aunque no se escucha literalmente nada Bien Continuamos por aquí ¿Qué pasa? Señal detectada A ver mira Entre pelearme con un montón de gente Prefiero realmente Matar al señor de la señal El problema ¿Dónde está el señor de la señal? Por allá hay un señor El cual vamos a ignorar Mira Si yo no lo veo Él no me ve Listo ¿Qué? Ok Perfecto Nada Todo completamente listo Ojo ¡No! ¡No! ¡No llamas a nadie! ¡Dios! Ok Lo matamos Pero creo que Sí, ya están enviando refuerzos Ok Bueno ¿Qué se le va a hacer? Ok Nada que hacerle Bien Tú primero Calmado Me están colpando la paciencia Uno muerto Ok Uno muerto por ahí Perfecto Otro muerto por aquí Ok ¿Y eso fue todo? Por favor Mira Para enfrentarme a un par de niñitas Mejor no me enfrento a nada Loco Bien, perfecto Esto por aquí Dios En la parte superior Ok Perfecto Nada GG Vamos Bien, bien, bien ¿Qué más? ¿Quién más? A ver quién se suma Ah Mira, ahí se sumó otro Ok ¿Pero dónde? Hola Estar en la parte superior Loco, de verdad ¿Cómo subo hasta ahí arriba? Quédense ahí, loco Voy a subir Ya vi la entrada Bien Esto por aquí Me llevo todo esto Subimos por aquí Vamos Subimos por aquí Perfecto Espectacular Bien ¿Qué pasa? Miedo, miedo Miedo dicen por ahí Perfecto Elimidadísimo Ok Uno, dos, tres Saltamos Ok, perfecto Eso fue bastante poco espectacular La verdad Me lo imaginaba mejor Bien Y headshot Ok Ahora ¿Qué tengo que hacer? Tengo que subir por aquí Perfecto Subo Ignoramos que tiré ese cuchillo Lamentablemente Bien Ahora sí ¿Dónde vamos? ¿Dónde subimos exactamente? Me estás diciendo que subimos hasta esta misma parte O sea, porque no sé correr Dios Impresionante Bueno Por aquí no se puede hacer nada Sigamos derechito Ok Y por aquí Pues abrimos la puertita para nuestra familia Ok Y Perfecto Sube la plataforma del punto de control Subvertido ¿No? Dios Calmo, calmo Tú, 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 tú A ver Eh, eh Entiendo la técnica de Primero disparar Después preguntar Ok Pero Ok Pero no la apliquen tanto conmigo Por favor Ok Bien Esto por aquí Perfecto Tú muerde Bien Perfecto Y espectacular Tú al principio Cayen como de dos disparos Ahora Medio que no caen de dos disparos Y eso medio que no me gusta mucho Que digamos Bien Esto por aquí Ok Por aquí tenemos más vida La cual obviamente me llevo Perfecto Y por aquí ¿Qué tal? No hay nada más ¿Qué hay acá? Mira, por aquí tenemos algo de protección Lo cual va a ser bastante interesante Esto le pegamos ¿Hay algo adentro? Sí, mira Hay más balas y más cosas Dios Ok Bueno, abrimos la puerta Y nos vamos hacia la parte de afuera muchachos Bien, bien Buenas tardes ¿Cómo estás, suegrito? Vamos Bien Ey, ey Pero Hermano A ver La idea es que me esperes ¿Ok? Ok Ok Ok, sí, sí No hay problema No hay problema Y chicos Tal que por aquí Vamos a ir dejando lo que dice El capítulo de este nuevo día Ok Muchas gracias Para todas aquellas personas Que llegaron a este punto No olviden dejar su like No olviden suscribirse Que me ayudó muchísimo Para lo que viene siendo YouTube Además de eso No se olviden perder De ninguno Pueden suscribirse Y activar la campanita Para que si YouTube Siempre les notifique Para que suba Un nuevo video Una vez dicho todo eso Ahora sí Me despido Y nos vemos en el siguiente video Adiós Chau